El vídeo se viene fuerte, ya os aviso, pero para empezar, escuchad lo que un streamer youtuber grande que conoce mucha gente dice de Valencia. O sigue la situación de Valencia. Hostia, pues honestamente, se habló de Valencia durante una semana o dos muy fuerte, pero ya nadie habla de Valencia. Yo ya no veo noticias, no veo nada. Y con quien sí hablo es con Perchas, que es de Valencia, y toda su familia está allí, y me dice que los coches siguen en la calle, que todo está lleno de mierda. Pero como que de repente, como que nadie habla ya. Pero se ve que todo sigue. A ver, ¿ha mejorado la situación? Imagino que sí. Pero se ve que hay coches amontonados, sigue habiendo barro, sigue habiendo mierda. Auronplay, aquí, igual que él, no nos olvidamos. Continuamos. Mírate esto. Paiporta. Haces casas horas. Yo he recibido la ayuda de Mercadona. Esa ayuda sí que la he recibido. Que es la única que he recibido. Y palabras muchas, pero hechos pocos. Y eso es lo que nos interesa. Los hechos. No hemos visto a nadie. Se va a la India y se va a Sevilla. No pagues un día, un año la contribución. Que enseguida te embargan las fincas. Que nos la hemos hecho con mucho trabajo. Yo tengo 76 años. Y toda la vida he estado trabajando desde los ocho años. Y ahora que nos pasa esto, no vuelve. No nos dan la cara. No viene nadie. No nos da ayuda ninguna. Ofrecieron que iban a dar ayuda. Todavía no hemos recibido nada. Eso no hay derecho, hombre. Eso no hay derecho. Hasta pasados los tres primeros días, no vi a un solo militar. No hay ningún puto derecho. Para que Marrocos está de 24 horas sin llegar los militares y la ayuda. Y aquí, que estamos a dos metros de Valencia, tardan tres días sin llegar los militares. No hay ningún derecho. Pero debe venir aquí a Valencia. ¿Qué era lo que tenía que haber estado hecho? Ponerse un pantalón y estar aquí en Valencia. No. Vinieron a Paiporta y fueron recibidos con barro, con golpes. A los seis días. A los seis días. La gente muerta. Porque no hay derecho. Que para venir aquí los militares, están en tres días, pero para que tire a Barrofero Sánchez, menos de 24 horas lo hayan detenido. Para eso sí que hay gente. Para venir aquí a ayudarnos. Si hubiera ido, yo también le hubiera tirado a Barro. Que vengan y me detengan porque también le hubiera tirado a Barro. A los seis días, ¿cómo los iban a recibir con doscientos y pico de muertos que hay? ¿Y a quién va a importar ir cincuenta y cinco? Yo no, desde luego yo no los había recibido así, ¿eh? Yo les había dicho, tenga un pico y una pala. A quitar a Barro. ¿Quieren quitar el foco mediático? Cuando esta gente no ha recuperado sus vidas, todavía queda tiempo y las ayudas no llegan. De hecho, hay una teoría de por qué las ayudas no llegan, por qué la gente cobra lo que cobra. Ahora vamos a ir con un mensaje urgente de Ángel Gaitán. Sí, también lo quiero poner. Pero antes, escuchad esta teoría a ver qué os parece. Tú imagínate que ahora mismo el español medio tuviese una capacidad de ahorro de diez mil euros al año. El medio, la persona que gana veinticinco, veintiséis, tuviese capacidad de ahorrar diez mil euros. Más o menos, ¿no? Una capacidad que en Suiza la gente tiene mucho más, un porcentaje. ¿Tú qué crees que haría el gobierno? Tú piensa, te imaginas que el gobierno, los que estén, hacen un estudio y se dan cuenta que de media una familia es capaz de ahorrar veinticinco mil euros al año. ¿Qué crees que haría el gobierno? Un impuesto al ahorro, o subir el IRPF, o el IVA. Claro, estos hijos del mal tienen demasiado dinero en sus bolsillos. Hay que hacer algo. ¿Entiendes? Es decir, ¿por qué una persona que gana el sueldo modal, 1.200 euros, da la sensación como el sistema es tan perverso que está diseñado para que te paguen lo justo para que llegues a final de mes? Está como ajustado la inflación, el alquiler, la comida, todo, para que llegues el 31 del mes con cero para acabar el siguiente mes. O sea, el sistema es tan perverso en España en el que se ha acaparado tanta riqueza en el cual dices, mira, no sacamos más porque si no ya los tenemos en la calle y muriéndose de hambre. O sea, los dejamos con lo mínimo. ¿Entiendes? Por eso es tan triste que una persona que gana 1.200 y luego gana 1.400 parece como que le da la vida. Y es que le da. Porque 200 euros más es de pasar hambre a tener algo. ¿Entiendes? Y eso está diseñado por ellos. O sea, la fiscalidad en España está diseñada para que no puedas ahorrar. ¿Qué opináis de lo que dice este chico? Yo, la verdad, creo que no va desencaminado. Es muy raro, ¿no?, que todo esté programado para que justo la gente llegue a final de mes, sube una cosa, baja otra. Puede que no vaya desencaminado. Vamos con Ángel, pero quiero que veáis esto antes. Imagen para la gente que pueda venir a comprar a los comercios del pueblo. Pero bueno, es un socialista que aspira. ¡Aspira! No sé si respira, pero aspira a conseguir 14 millones de la Unión Europea. Sin embargo, no tiene dos camiones de grava para echarlos en el aparcamiento. O negociar con el propietario el asfaltado de este territorio. Por supuesto, la limpieza, como veis, de la zona que tiene el ayuntamiento asignada, pues es peripatética. Porque los socialistas últimamente son todos así. Antaño no, pero ahora sí. Mirad una cosa. Ya no sé si la culpa la tienen más los alcaldes que hacen estas cosas. O la propia prensa patatera y choricera que tenemos especialmente a nivel local y comarcal. Porque, bueno, se limitan a ir a ver a los alcaldes, a ver a los políticos, les hacen cuatro preguntas, se ríen, babean. Y luego la gente viene a aparcar aquí, ya digo, dos camiones de grava, esto se arregla. Y mirad cómo está. Donde la gente, claro, llega, aparca con el coche, se baja del coche y si no te estampas es de casualidad. Estos son los alcaldes que llevan 40 años sin limpiar un barranco. Estos son los alcaldes que tienen, sin hacer un cortafuegos, en los montes que rodean o circundan los pueblos. Y estos son los alcaldes que nos quieren hablar de medio ambiente. Nos quieren hablar de sostenibilidad y no sé cuántas gilipolleces más. Bueno, pues nada, lo dicho. El alcalde se ha reunido con la prensa acreditada, la choricera y patatera, para hablarle de los 14 millones a los que aspira. Es que son patéticos. Aspira a conseguir de Europa. Y repito, por quincuagésima vez. Y no tiene para dos camiones de grava, para aliviar un accidente o aliviar a la gente cuando viene a aparcar aquí, para ir a los establecimientos a comprar. Eso sí, a la prensa realmente seria que tiene en el pueblo el alcalde, porque el alcalde de mi pueblo, que es este, no tiene a nadie en su pueblo, que es el mío, con un carnet de prensa internacional como lo tengo yo, a esas personas como soy yo, no nos invitan a nada. Porque saben probablemente que le hubiéramos sacado los colores en esa comparecencia donde dice que aspira. No sabemos si aspira a conseguir 14 millones de euros o aspira a otras cosas que le tienen las neuras verdaderamente retorcidas, encogidas, podridas y corrompidas. La gente está un poquito harta, está un poquito harta. Lo que pasa que, no sé si es por el foco mediático que lo han quitado, no sé, pero la gente no se está organizando como debería, la verdad. Os voy a dejar primero con el mensaje urgente de Ángel Gaitán, que está harto, y después con otro vídeo que ha subido Ángel que le da esperanza. Y yo traigo lo de Ángel porque creo que es un señor, es un tío que ha ayudado bastante y está siendo señalado injustamente. Os dejo con los dos vídeos. Este buen hombre me ha alegrado el día. A ver, Ángelito, mi primer pedido, en honor a tu gran valentía en Valencia, que les he comprado porque les probé en Valencia y es un cojonudo, tío. O sea, mejores no les he probado en mi vida. Mira, para cabellas, chaval. Mira qué zarpa tengo. El día que pillé a Pinocho, el día que pillé a Pinocho, va a coger el Falcon Madrid-Valencia sin pagar el gasoil. Mira, chaval. ¡Eh! Y perfectos. Y aquí... Esto lo he comprado porque fuimos a Valencia a comer con mi hermano a un restaurante que lo ha comprendido mi sobrino y lo tenían unas chicas de una hamburguesería y me dijeron que era maravilloso el producto. Lo he comprado para probarlo, tío. O sea, porque me dijeron las chicas de la hamburguesería que era excelente. Excelente. O sea, que... En honor a todo lo que estás haciendo por nuestra patria. Porque es de todos. No solo Valencia. Es toda España. Y seguiré siendo tu cliente, ¿eh? Te lo garantizo. Un saludo, campeón. Compañeros, ¿cómo puede haber gente tan mala? Te has quedado con un millón doscientos mil euros de los valencianos. Ahora estás haciendo negocio vendiendo tus guantes verdes. No tienes vergüenza. O sea, comentarios como estos llevo leyendo hoy en el vídeo que he subido enseñando los guantes. La lástima no te quedes con todos los camiones de guantes que has comprado. Yo hay gente que... Que de verdad lo único que les deseo en su vida es... Mayor felicidad de la que tienen. Porque deben estar jodidos y amargados. Mirad. El millón ciento seis mil euros que va para Valencia sigue íntegro. Quitando veinte mil euros que ya dimos a una familia. Y no me acuerdo otros cinco mil a otra y otros cinco mil a otra. Que está todo documentado ante notario. Y el resto de dinero se reparte del lunes a domingo la próxima semana. Del lunes nueve al domingo. Porque pasaré toda la semana en Valencia ante notario. Repartiendo absolutamente todo ese dinero. Pero es que eso no queda así. Porque algunos piensan que yo trato de enriquecerme de esto. A mí toda esta operación. Que ya el que haya podido ver el vídeo de YouTube. Y os haya podido informar un poco. Me había costado antes de este vídeo. Hace un mes. Unos casi trescientos mil euros. Teniendo en cuenta el taller cerrado y las empresas cerradas. Pues es posible que haya llegado a superar el medio millón de euros. Y no me sobra. Ni muchísimo menos. Lo volvería a hacer, por supuesto, doscientas mil veces más. Porque cuando las cosas se hacen de corazón. Se hacen y punto. Pero aparte de todo eso. Recordar que todos los coches de la empresa. Catorce. También se van a donar. Se van a regalar. Ya se ha regalado alguno. Pero todavía tengo que seguir leyendo ese tipo de comentarios. Que os digo. Me hacen daño. Me hacen daño porque digo. ¿Cómo la gente puede pensarse que yo me voy a quedar con un euro de nadie? ¿Cómo se puede ser tan malo? Porque hagan algún vídeo para vender algún producto en la tienda online. Oye, si es el único negocio que tengo activo. Y tiene que pagar los otros siete. Y a todo el personal. Y tenemos que vivir. Pero es que no sé si sabéis que seguimos teniendo denuncias con los fabricantes de los coches. Seguimos teniendo denuncias para ayudar a muchísimos de los clientes con problemas habituales. Seguimos teniendo las denuncias que nos han puesto en Valencia. Seguimos teniendo que pagar muchísimo dinero en abogados. Y seguimos teniendo todos los problemas que tiene una empresa. Y que tiene una persona normal como soy yo. Pero aún así cada vez que subo un vídeo diciendo que me echéis una mano. Ya no que me echéis una mano. Sino que tengo unos productos en la página web. Que trabajo para que tengáis soluciones en vuestros coches. Aparecen este tipo de comentarios. Y sobre todo el que más daño me haces es eso. El de te has quedado con un millón doscientos mil euros de los valencianos. Flipo. Yo creo que las personas que ponen eso ellos no han dado ni un euro. No han comprado ninguno de esos diplomas. Porque yo creo que el que ha comprado un diploma con esos diez euros, treinta euros o cincuenta euros sabe que Angel Gaitano se queda con un euro. Pero me duele pensar que en mi país a pesar de todo lo que ha pasado a mí me recriminan esto. Luego sin embargo salen youtubers por ahí danzando con Ferraris, con Lamborghinis y les dicen Vamos, joder, qué guay el lampo que te has comprado y tal cual. Y yo, que tengo el coche de renting. No, gol, no, hijo. Que tengo el coche de renting y que todavía tengo hipoteca de mi casa. Haciendo todo lo que puedo. Me como estas críticas. ¿Qué sociedad tenemos? Pensar que al que le va bien o al que muestra que solo le va bien se le alaba. Y joder, esto se ha comprado, esto va a haber una casa, una mansión, un no sé qué, un no sé cuánto. Y el que curra y lo que curra lo destina a echar una mano se le critica. Surrealista, ¿dónde están los ochenta y pico millones de euros que ha recaudado Cruz Roja? ¿Los cuarenta y tantos millones de euros que ha recaudado Caritas? ¿Los cien millones de euros que ha donado Amancio Ortega a los ayuntamientos? ¿Qué valenciano y qué valenciana lo tiene? ¿A qué casa ha llegado? Como llega lo mío, por transferencia. De este pequeño pringao. ¿Dónde llega? ¿Dónde está ese dinero? ¿A esos no les decís nada? A mí, a mí sí que me ha costado veintipico días poner en marcha toda esta operación para que sea legal después de ir a Hacienda, después de ir a hablar con los notarios, después de mover cielo y tierra, después de cerrar el negocio. Y todavía, pues seguir haciendo los vídeos necesarios de la tienda online porque necesitamos seguir tirando para adelante. Porque yo creo que al final el objetivo es el siguiente, y es hundirnos. Y lo que queréis es aprovechar esta coyuntura para decir este ya no está facturando, lleva mes y pico, que me voy a tirar dos meses sin facturar en el resto de negocios. Y cualquiera que tenga un negocio sabe lo que es eso, porque los sueldos siguen y los gastos siguen. Encima, en este caso, hemos alquilado Nave, hemos comprado máquinas, hemos comprado camioncitos para reparto, hemos contratado a los voluntarios para no tener más problemas con las inspecciones, porque sí, tenemos inspecciones. No lo sé. Creo que lo mejor a veces es decir, haces un vídeo bailando, cantando, o simplemente subes fotos a las redes sociales de lo bien que te va, con la mejor ropa, con las mejores zapatillas, con un buen Rolex, con un... Y así es la gente a la que queréis, ¿no? Esa es la gente a la que queréis iros a la mierda. Y al que sigue apoyando y al que sigue creyendo en mí, gracias. 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 Gracias.